Y en este caso... Ah, o sea, os damos todos aquí a Lord Filth, el amante de las lolis, el que se toca con la Platinum. Sí, sí, así es el Loli Lover, efectivamente. El Loli Lover, el depravado. Bien, vamos a tener a Reverse contra... ¿Cómo se llama esto? Tienes las Pulse, veis dínoslo. Algo tenemos aquí. A ver, las Pulse, que no se caiga el portátil... ¡Hala, hala! Reverse contra... ¡Sanic Wolf! ¿Sonic Wolf? ¡Sanic Wolf! ¡Sanic Wolf! Un lobo sádico, pues no sé si... ¡Worfú, Worfú! Pero no es el Balkan, ¿eh? No, no es un Balkan. Anda ya, anda ya. No sé, cuando se dicen esas cosas es que aparece siempre un Balkan en la escena, ¿eh? Mira, a ver, me piden que baile en público y todo. ¡Hala, hala! Mira, y el Senran pregunta... ¿Why is a match against lolis? No sé, porque es de locos, supongo, ¿no? Probablemente. Eso de que te gusta una niña es raro, ¿no? A ver, solo hay algo peor y es que te gusten demasiado de las niñas como tiene el mestre con sus juegos. Solo hay algo mejor que una Loli. Una Loli muerta. ¡Hala, hala! ¡Sádico! Ya empezamos. It's not pedo, it's cute, dice. No es pedo. ¿Cómo que no es pedo? ¡Pedófilo, pedófilo! ¡Anda que! ¿A que sí, Nemo? Coated for the win. Bueno, tenemos aquí... ¡Hala, hala! Tenemos aquí al Nemo, que según aparece se le acaban de sabotear su propia... Su propia acreditación. Bueno, a ver, Reverse no cambia de team. León, Elisa de King. Y vemos aquí a su rival, Robert Athena Yuri. Hombre, la verdad es que no tiene... Hablando de lolis. Recordemos que Yuri, que dejó de ser un pasajero hasta convertirse con tener patadas ortopédicas. No, patadas a lo Akuma. La verdad es que Yuri en esta edición está bastante... Ha salido bastante bien parada. La verdad, a mí me ha gustado. Tiene la demo en flip. Fíjate el Robert. Un Robert negro, pero negro. Es el mestre real. ¡Ay, Dios! No me recuerdas el mestre, que... Luego a ver si lo puedo poner en pantalla, que... Me he cruzado con la 3DS del mestre. La cara del mestre es horrible en la 3DS. Bueno. Y es horrible en la vida real, pero eso aparte. Empieza el round. Reverse le empiega con el flonero. Se va acercando la correa en pared. Bien, ahí se ha librado. Intenta el teléfono, lo ha conseguido. Otra vez, libra de la presa. Y entra por debajo. No le está dejando nada de respiración. No, no. Esto está haciendo... ¡Oh, con buen y buena pulsiva, eh! Ahí, tira el Hadouken otra vez. El zoneo, ¿no? Reverse está, que se sale. Dice, me he cargado al mejor del grupo. No, pero además, fíjate que la Mastra Tena no está reflejando teniendo en cuenta que tiene sus opciones controladas con Roma King. Bueno, depende del momento también. Sale lento y le podría haber dado, así que también era arriesgado. Ahora vemos cómo es Robert. El Robert negro. Otro muñeco así, bastante... Así, ya sea, bastante meh. No, hombre, a ver. La verdad es que no ha dejado... No es el del 2001, pero una puta maravilla. Igualmente, King, con el zoneo que tiene, tiene para molestar a la mayoría de la planejilla. Bien ahí el trap shop con... Con red cancel. Con tu frenteo. Muy buena. Red cancel. Venga, hace el combo largo y el tal. ¡Súper! Muy bien, muy correcto. Bastante daño. No se siente como para molestar a cualquiera. Dejándole ya muy tocado. Ha gastado toda la barra, pero realmente has acargado un personaje. Es un personaje menos. A ver, esto es como cuando tienes dos barras y el hiperdrive. Así que es normal. Si lo sabes hacer bien, es un personaje menos. Que para algo está. Suena la canción de Pretty Soldiers. Y ahí la de Yuri como la hace con su Demon Flip y todas sus barras. Sí, las Demon Flip. A mí, yo dije, ¿cómo coño le han puesto a Yuri una Demon Flip con Dios? Bueno, la Demon Flip activada en el modo HD. En hiperdrive. Tiene un combo infinito. Sí. Mata toda la vida del combo. Pero claro, es muy... A ver, es institución go. No, es muy situacional y es ser un Cristo para no fallar nada. Bueno, ya lo sé. Vamos, el típico modo japon. Jaluken y si no hace roll, chipeo. Ahí, chipeo, buena. Ah, ha entrado un counter, no creo que no. Ha sido chipeo. Ha sido chipeo. Como era ex, se lo ha llevado por delante. Bueno, ya lo tenéis aquí. Es el pobre Sadie Wolf que me da que es sádico no va a ser. Porque va a ser sadismo lo que va a tener con el pobre. Vemos a breves con cara de he ganado, soy un dios. Con cara de... Me pillo la King. De ahora voy pro, luego me voy a poner dos random también que molerá más. Con cara de la King y a slow tier. Sí, sí. Dicen los americanos. No, pero realmente los top tiers, bueno, aparte de los ex sobre todo, que la gente dice que son la maravilla, ¿qué más hay? Ahí está Takuma. Takuma es indiscutible. Takuma es obligatorio. ¿Cuándo ha sido más tier? Takuma es muy bueno. Bueno, el Yori normal y Kyo normal también están arriba. Washy. Luego está también Raiden. Raiden también. Raiden es un muñeco muy retarde y con un daño bastante alto. Hombre, yo lo vi cuando se ponía a trancaman con él, con los cruces que hacía con la Body 3. El barrigazo es parecido al Tangier de la Alpha 3. Vale. Es un barrigazo con cruces sí o sí. Después de ese barrigazo tienes situación de Command, Throw o Castigos y Saltas. Con lo cual tiene muchas situaciones así absurda. Luego, también Shen es bastante bueno y bastante asequible. Bueno, está muy bien. Y Clark, bueno, Clark es Clark. Hombre, Clark, si es un jugador que tiene muy buena situación y sabes usar el D maravillosamente, el agarre con B, que tiene esa invulnerabilidad absolutamente todo, es una puta maravilla. Y bueno, vamos al combate. Vemos otra vez más King que Revers va por el One Charakter Victory. Exactamente, One Charakter Victory, OCV. Ha hecho la burla ahí. Ala, ala. Ha dicho, venga, va, ya sé que vas a ganar, me regalo. Bueno, vamos a ver ahí. Estamos mirando textamente. Vuelve un 2-0 muy rápido, efectivamente. Vamos a ver cómo se va a quedar. Hace la reverencia a King diciendo, soy low tier. Soy low tier, pues joder, cómo soy low tier. Bueno, vuelve por ahí la Yuri. Mira, Revers es que está en respeta. Ya empieza a saco. ¿Respeto qué? Toma bocetada. Y mira, venga, el Neomax ahí con toda la mala leche del mundo. Porque sigue gratis, ala, venga, a ver si cuela. Esto sí que es regalarse y no lo que ha hecho la quita. Oye, J-Pain.